¿A ti qué bonito que estás? ¡Olé! Vienen ya templadas para que suenen mejor, para que el material se dilate y tengan una vibración más bonita y que le llegue a ustedes con más belleza porque a ustedes se lo merecen, que están ahí sumamente formaditos ¡Vamos con maestro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!